Giraremos una rueda para decidir qué fruta nos dan para un uno contra uno. Pero al inicio de cada round, podemos banear cualquier habilidad que los jugadores tengan en Bloxfruits. Y el primero en obtener cinco puntos gana. Oh, de verdad espero que me den buenas frutas cada round y así no importará que esté baneando. Oye, no te pases. Sí, eso es. La suerte de St. Faridt. T-Rex, buena. ¿Baneamos de una vez o esperamos a que los dos tengamos frutas? Eso lo haría más picante. Esperaremos hasta que los dos giremos. Veamos qué me dan. Espero que... ¿Qué podría ser bueno? Oh, no. Oh, no. Es terrible. Bueno, no, esto podría ser bueno. Podría serlo. Depende que le quites. Bien, ya sé lo que haré. Estos bans duran todo el video. Sé inteligente. ¿Qué? ¿Se acumulan? Sí. Oh, eso es malo. Ya sé qué quitar de Zen. Tu habilidad de saltar se fue. ¡Guau! Es crucial para ti, Rex. Tendré que quitar mi tecla de espacio porque la presionaré por reflejo. Es la verdad. Ok, ok. Ya no tengo espacio. Interesante. Ah, ¿sabes qué? Haré algo muy loco. Te quitaré tu haki. Eso es terrible. Si me atrapas el inicio, es mi fin. Bien, ¿listo? Vamos. Comencemos. Oh, no. Eso hizo mucho daño. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Nada. Soy campero del cielo. ¿Cómo te vas a salir de aquí? No lo haré. Y eso está bien. No necesito salir de aquí. Solo esperaré. ¿Qué? Estoy entre mundos. Volví, volví. Como tengo portal, me puedo teletransportar. Oh, no. Oh, oh. ¿Qué? ¿Qué hace el bro? Tengo un portal falso. Es como un marcador. Ok. Oh, no. Sí, 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 sí. Es demasiado daño. Me llevaste contigo. Oh, ¿qué? Atravesé el portal atacando. Oh, dije, voy a escapar. Y lo ceneaste por completo. Estuvo de locura. ¡Qué final de fotografía! Ok. Lo del haki fue muy listo. Aunque no poder saltar es muy difícil. No creo que lo comprendas. Mi cerebro dice, barra espaciadora, barra espaciadora. ¡Zen! ¡Presiona barra espaciadora! Que siga ese lag cerebral. Si tienes lag y yo tengo... A esto me refería. A esto me refería. Sigue. Sigue. Sí. Espera, ¿es la tuya? Me dio espíritu. Si baneas los clics izquierdos, me vuelvo chango. Sí, eso es lo que iba a banear. Solo iba a preguntar. ¿Eso se permite? Sí, eso se permite. Este es tu giro. Perfecto, perfecto. Ah, puedes banear lo que sea. Literalmente lo que sea. Puedes banear ataques. Puedes banear... ¡Oh! Observación. Oh, me olvidé de observación. Lo olvidé también. Nunca lo usamos y también lo olvidé. Pero ¿sabes qué? No importa. Te dieron. Ni siquiera lo vi. Te dieron leopardo. Así fue. No puedo creer que te dieran leopardo. Tu suerte de hoy es de locura. Es buena. ¿Y sabes qué? Banearé primero esta vez, payaso. Y banearé... ¿Esto es cruel? ¿Lo hago? No, banearé tus clics izquierdos. Banearé tu dash. ¡Qué malvado! Es inteligente. Sí, no tienes hacky y no puedes hacer dash. Debo banear tu hacky. Se fue el hacky. ¿Listo? Sí, lo estoy. Ok, aquí vamos. Nada de dash. Oh, lo presioné. Lo presioné por accidente. Lo usaste. Pero no hizo nada. No afectó nada. No esquivó. Solo intentaba ir adelante. Te la pasaré. No puedo. Puedo saltar en el aire, pero no me muevo. Sí. Esto es muy malo. No puede ser que falló. Bro, necesito toda mi concentración para no usar el dash. Oh, no. Fin de los tiempos en el suelo. Vamos. Me estás doblando. No tenemos hacky. ¿Ok? Este. ¡No puede ser! ¡Eso es! Y recordé observación esta vez. Bien, sacaré mi tecla Q para no correr por accidente. Así no tendré que distraerme. Me podré concentrar. Bro, soy el dios del baneo. Ya lo descifré. Ok, espero poder volverle a poner esa tecla. ¡Eso es gracioso! Esta es mía, por cierto. No hay una razón en especial. ¡Oh, qué locura! Pues no puedes correr ni usar hacky. Eso es bueno. ¡Oh, ya sé qué banear! Será loco. Será la F, ¿verdad? No, banearé la B. No puede ser. Eh, eso... ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya sé qué banear! Si me quitas la Z, se acabó. Sí. Y sigue. Continúa. Aquí debes ser inteligente y no banear mi B, porque tendré piedad. No lo harás. Vas perdiendo. Sí, no la tendré. Yo lo haré, porque banear la B ahora es bueno, porque perderás todas tus Bs futuras. Creo que banearé la B. Tomo el round gratis o intento ganar sin transformación. No tengo dash y no puedo esquivar tus rocas. Sí, debo banear la Z. Ok. La Z está baneada. Ah, dame un segundo. Voy a quitar mi tecla, porque si no, presionaré ese botón. Sí, pero aún tienes dash, así que puedes hacer esto muy, muy molesto para mí. Va, vamos. 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 Ok. Ok. Además tienes observación. Puedes hacer esto muy difícil para mí. Lo usé, pero literalmente se rompió justo cuando usaste el ataque. Vamos. ¡Pum! ¡No! ¡No puedo usar dash! No puedo hacer nada. No puedo ir al agua porque me eliminará. No puedo saltar. ¡Observación! ¡Observación! No puede ser. Esto es tan molesto. Solo estoy haciendo un poco de daño cerebral. Ese es mi plan. ¡Oh! Eso rompe observación. ¡Qué locura! Bien, hora de perder, Zen. ¡Vamos! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! Y solo me costó mi Z. Esto se está poniendo de completa locura. Ya está muy caótico. Mi cerebro no puede. Ok, veamos. ¿Puede no hacer esto la rueda? ¡Uuuh! Sí, pero arena sin Z es muy mala. Pues es decente. Tienes la B. Es decente, pero no es buena. Ok. Ya estoy pensando de qué deshacerme. Creo que debo... Creo que ya sé de qué quiero deshacerme para ti. Araña. 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 Buda sin V es muy mala. Sí, está bien. Está bien. Iba a ser algo muy loco, pero... Ahora no lo sé. Espera, acabo de caer en cuenta. No puedes banear al número uno. Oh, sí, sí. No. Si baneas el uno es el fin. Bueno, no. Está bien porque lo puedes mover al dos. Cierto, sí puedes. Pero no puedes banear la barra. Eso es cringe. Ok, ok. Pues ya sé que quiero banear. Adelante. Ahora lo mejor que puedo banear es tu F. Eso es brillante. Te iba a quitar el salto, pero pensé, si me deshago de tu F, será más difícil que estés en el aire. Tienes demasiado movimiento, así que tu dash... ¿Te desharás de mi dash? Sí, fue, sí. Ok. Y solo puedes caminar al igual que yo. Estamos igual, ¿no? Sí, eso es duro. Y ¿sabes qué? Ya quité la tecla de mi teclado. Literalmente saqué la tecla. Espera, aún tengo mi salto, ¿no? Solo no puedo usar F. Sí, aún tienes tu salto. Le haré una cirugía menor a mi teclado. Y se fue. Bien, hagámoslo. Vamos. ¡Ah! ¡Aún tienes eso! Sí, no ayuda mucho. Oh, esto es bueno. Terminaré de un combo. ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Cómo es que se me olvidaba paso flash? Sí, es la pelea más tonta. Ni siquiera comprendes. Esto es difícil. Oh, tú no comprendes. Las habilidades que tengo, ¡no las conoces! ¡Ah! Iba a usar el 2 de 3, pero no puedo ganar eso. ¿Sabes por qué? Ni siquiera puedo subir a hablar, porque no puedo saltar. Sí, y además tenía observación todo el rato, así que aunque intentaras darme con la X, iba a esquivarlo. Bro, intenté observación, pero tu C la rompió. Sí, y ya no la tenías. Bien, empaté. Empataste. Oh, todo iba tan bien. Terremoto es increíblemente fuerte aquí. Oh, Dios. Sí que lo es. Para mí, porque no tengo B. Oh, no. Barrera también es buena. No me quejo. Buen movimiento e invulnerabilidad es buena. Sí, tienes invulnerabilidad. Eso lo dificulta. Si me dan Kitsune ahora, no importa. Sí, no importa. No. ¿Sabes qué? Me gusta hielo. Hielo es algo malo aquí, pero está bien. No tienes la Z y no puedes hacer el combo. No puedo hacer el combo. Y de verdad quiero hacer el combo. ¿Qué baneo? Eh, yo voy primero en banear porque estoy listo. Te quitaré el salto. Ok, ahora estoy en el piso. Igual que yo. Espera, la barra espaciadora es difícil de quitar de mi teclado. Un segundo. No te preocupes. Sí, sí. Arráncasela. No te preocupes. No necesitas ese teclado. Oh, Dios. Ya no está. Ok, banearé tu paso flash. Oh, mi R. Ok, bro. Tener que reconfigurar todas las teclas me aboya el cerebro, la verdad. No sé qué pasa. Eso es. Ya no puedo usarlo. Estoy presionando R. No puedo usar paso flash. Bien por ti. ¿Estás listo? Sí, vamos. No puedo usar escaleras. No puedo hacer nada. Vamos. No. Aún puedo huir. Estas peleas son tan tontas. ¿Puedes correr? ¿O no? Sí, tus clics izquierdos son inútiles. Ok, ok. No, 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 no. Usaré velocidad. No sé cómo esquive eso. Sí, yo tampoco sé. Y es una locura. Sí. ¿Eso me golpeó? No, eso es ilegal. No. No. Aléjate. Oh, no. Sí. Sí. Buen daño. Vamos. No puedo correr ni moverme en el aire. Qué loco. Oh. Fallaste. Oh, la pared me salvó. Tengo miedo. Sí. Oh. Oh. Oh, eso es. Dos de tres. No, voy a perder. Voy a perder. Vamos, vamos, vamos. Creo que, creo que puedo lograrlo. Solo intento reaprender a jugar. Los juegos mentales aquí son de locura. Es muy difícil. Mi cerebro está intentando aprender el juego como la primera vez. Estoy pensando que otra cosa podría ser genial. Creo que observación debe ser la siguiente. Siento que quien nos ve no entiende, pero miren, mi teclado ya solo tiene la Y en todos lados. Miren eso. Bien, ¿listo? Estoy listo, vamos. Hagámoslo. Pelea en cámara lenta. No. Oh, es grande. Ok, eso fue muy bueno para ti. Enhoro. Oh, no. Fallé todo. Se acabó. Aún tienes movimiento. Eso podría ser lo siguiente. El movimiento es lo único que me mantiene vivo. Sí. No puedo huir de eso. Observación no bloquea eso. ¡No! Observación sí bloquea eso. No, observación no. No puede ser. Observación duró por siempre. Y no pude reactivar la mía. Me estabas pegando y no pude hacer nada. Esquivaste mi pared de barrera. Eso hice. Y fue la primera vez, además. Usualmente eso rompe mi observación siempre. No sé por qué no lo hizo esa vez. Qué raro. Es muy gracioso solo poder caminar. Es horrible. No dejo de presionar Q y no pasa nada. Ok, ¿listo? Sí, estoy listo. Vamos. Este punto decidirá quién irá a la delantera. Es un punto importante. Sí, que es un punto grande. ¡Qué locura! Sí, y yo hice eso. No. Oh, y además detuviste mi movimiento. Espera. 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 Podemos hablarlo. Podemos hablarlo. Podemos hablarlo. ¿Podemos? Espera, porque perdí. Ya perdí. Sigue hacia allá. ¡Oh! ¡No podía verte! Esto es bueno. Me das tiempo de recuperar mis ataques. Sí, esto es brillante. Y ahora caemos. ¡No! ¡Aléjate! 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 ¡No! 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 ¡Estaba spameando! ¿Escuchaste cómo spameaba así? Sí, escuché. Escuché tu teclado. Lo que queda de tu teclado siendo presionado. Bro, es tan gracioso. Oh, jugaste tan bien. Ah, gracias, gracias. Eso estuvo, en verdad, tan cerca. Una pelea reñida. No tengo nada que rompa al Ken para romper tu observación. Eventualmente lo tienes. Esa es la cuestión. Sí, pero mientras me puedes atacar con clics izquierdos. Sí, cierto, cierto, cierto. Y así se decidió. Poder usar clics izquierdos fue muy importante. ¡Eh! Y en cuanto caigamos, no podremos subir. Sí, es verdad. Por favor, dale a Zen. ¿Qué sería malo? ¿Esta es mi rueda? Sí, es la tuya. No, dame, dame Mamut. No es la mía, es la mía. ¿Me da Mamut? No, ok. Seguro, es la tuya. ¿Seguro? Te la doy. No tienes B. No me das miedo. Eso me hirió. Ok, tu turno. Vamos. No puedo creer que me dejarás robarte la rueda. Es como si supieras. Tienes sombra. Oh, no. Oh, no. Dale a oscura. Gravedad es muy buena aquí. ¡No! Gravedad es muy buena. Te daré unas ricas albóndigas. Ok, ¿qué quieres quemar? Ah, voy a banear tu observación. Sí, sí, sí. Se fue, se fue, se fue. Te quitaré la B porque es lo más aterrador de gravedad. Mi B. Ok, bien jugado. Bien por ti. Ok, ya lo quité. Vamos. Hagámoslo. Tengo dos ataques. ¿Qué? ¿No funciona? Creí que sí. Oh, no. Puedes volar. Sí. Pues yo también. Oh, no, 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 no. Tenía que darte. No, no. Ojo, mi único ataque. Esto es difícil, ¿ok? Este es el plan. Voy a un lugar alto donde no pueda ver. Te salió mal. Puedo verte. No, no, no. Eso fue parte de mi plan, pero mi ataque estaba cargando. ¡Corran! Ah, no funcionó. No funcionó. Espira, regreso. Fallé. Sí, impacto directo. Qué fuerte. Por eso decía que observación... ¡Es inútil! ¡Eso es! No, no lo encendí. Olvidé encenderlo. Porque nunca lo usamos. Me olvidé de eso. Oh, no. Volví a empatar. Fue un round importante de ganar. Gravedad da miedo. Bro, tenía dos ataques. Tenía X y Z. Solo eso me quedaba. Yo, yo, yo necesito algo bien roto. Porque pierdo ataques muy rápido. Fénix está bien, de hecho. ¿Qué puedes hacerme de tu F? Me nerfearás por completo si me quitas la F. Pero depende que me den. Porque si me dan algo que te pueda dar en el aire como flama... ¡Córtenlo! Basura, basura, basura. Kitsune, 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 Kitsune. Por favor, por favor, por favor. Baneo la C. Espera, espera. Debemos pensarlo. Banearé la C. ¿Es en serio? ¿No banearías los clics izquierdos? No, ya te quedaste sin B y te quitaré tu C. Bien, pues, la quité. ¿Qué me quitarás? Debo banear tu F. Porque si vas al cielo, no te eliminaré. Eso es duro. Literalmente tendremos la pelea más dura conocida por el hombre. Bien, hagámoslo. Espera, solo tengo C, X y clics izquierdos. ¿Qué hace la C? Sí. Oh, pues no sé. Cancelo mi C. La C es el azote, ¿no lo recuerdas? Ok. ¿A dónde vas? A ningún lado. Oh, fue bueno. Oh, eso es muy listo. Y me estoy curando. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. ¡No! Espera, ¿cuánto daño hace eso? Oye, eso hace demasiado daño. Estás en el hongo. Sal de ahí, niño Mario. Pues no puedo saltar. Ya soy tan veloz. Tengo las tres colas. ¡No! ¡Vamos! Tengo la de contrarrestar. Sí. ¡Qué locura! ¿Desde dónde hiciste eso? Hice paso flash. ¿Cómo llegaste? Con paso flash. Oh, olvidé que lo tenía. Aún tienes observación, ¿verdad? Oh, lo olvidé. Gracias por recordarme. Oh, no puedo creer que hice eso. Oh, no. Gracias por recordarme. Ven aquí. Ok. ¡No! ¡Vamos! Lo hice más rápido. Oye, podemos hablarlo. Podemos hablarlo. Podemos hablarlo. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Seguro que podemos. ¡No! Esto es malo. Esto es tan intenso. Vamos, vamos, vamos. Vida llena, vida llena. Vamos, yo puedo. Tengo fe. Tengo la vida llena. Mientes, mientes. No tienes la vida llena. No, de verdad que sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, ahí. ¿Puedes esquivarlo? No. Fue un truco de Ken. De hecho, no sé si lo fuera. No sé qué es un truco de Ken. ¿Y qué es cuando lo presionas en el momento justo o algo? ¿Qué? Oh. Sí. Es tu fin. ¡Tu fin! ¡No! ¡Es mi fin! ¡Dos de tres! ¡Dos de tres! ¡No! Me esforcé mucho por eso. ¡Qué locura! No puedo creerlo. Te dejé como en 200, ¿verdad? Sí. Creo que al final sí. Creo que casi me eliminas tres veces. Pero me curé por completo. ¡Qué locura! Bien, ¿estás listo? Oh, sí. Estoy enfocado. Necesito acertar con mis ataques esta vez. Así. Oh, no. Puedes huir de mis clics izquierdos. Espera. ¿Eso falló? Sí. ¡Oh! ¡Qué buen combo! ¡No! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! Sí, ya descubrí cómo usar o qué hacer cuando usas la C. Bro, entonces no creo tener oportunidades. Tengo un ataque, básicamente. Tengo la cura y la C. Ya me baneaste todo. Tan pronto me deshaga de tu observación, estaré feliz. Observación no está ayudando. Solo diré eso. No me está ayudando. En fin, estoy listo cuando digas. Hagámoslo. Colas de agonía ardiente. Eso rompe observación. ¡Qué locura! Sí, y ya no puedes esquivar mis clics izquierdos. ¡Zen! ¡Oh! ¡Oh, te gané! ¡Oh, no! ¡Y es tu fin! ¿No lo estás? ¡No, ven aquí! ¡Sí! ¡Qué contragolpe! Bro, sin haki. Kitsune hace mucho daño. Te hice como dos mil con mis clics izquierdos. No tenía oportunidad y me sorprende que ganara el primer round. Quedan muchas frutas malas en la rueda por los suertudos que hemos sido. Es cierto. Y espero que te den esa. ¡No tengo C ni V! Sí, pero eso no importa, porque estamos en el suelo. No podemos saltar. Oh, cierto. Pico podría ser decente. Pico podría ser decente sin cerro. Si te dan algo como veneno o mamut, es mi fin. Sí, pero pronto solo tendré un ataque. Oh, giro. ¿Es broma? ¿Están bromeando? Ni siquiera recuerdo qué baneaste. Debo ver mi teclado. Baneaste todo lo bueno. ¡Qué locura! Creo que banearé tu observación. ¿Sabes qué? Eso es inteligente. Porque si esquivas todas mis Z con observación, jamás podré dañarte. Eso es inteligente. ¿Tú tienes? ¿Qué tienes? ¿Te quedan Z y X? Me quedan Z y X, sí. Y paso Flash. Y paso Flash. Ah, banearé tu paso Flash. No soy fan de eso. Iba a usarlo con la X. Sí, sí. Si baneo tu paso Flash, tengo oportunidad. No será mucho, pero es una oportunidad. Ok, estoy listo. Ok, vamos. Hace mucho daño sin hacky y corres fuera de mi alcance y no me puedo acercar. Por eso lo necesitaba. Tú tampoco tienes paso Flash, ¿verdad? ¿O no? No, no lo tengo. Sí. Zen, ven aquí. Ven aquí. Ok. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Voy a perder esto. Adiós. Uh, uh. Esquiva. Bien, logré esquivar un poco. Así fue, me diste. Sí. Espera. Te empujó hacia mí. Mi X se rompió. Estaba usando X y me lanzó adelante, pero me pegaste. Sí, sí. Vamos. Oh, no. Esto se acabó. Se acabó. Debo esquivarlos. No. Por favor. Vamos, 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 vamos. Invocar pico. Sí. No pude esquivar. No pude correr. No tenía ataques cargados. Se llama Womp. Así se llama la gran pared de piedra de Mario. Así se siente. Twomp. Un Twomp. Twomp ese. El bro le agrega, le quita letras como si fuera mi teclado. Qué locura. Es sorprendente que las frutas malas sean muy buenas cuando no tienes hacking ni movimientos ni nada. Oh, no. Esta es mía. Estoy seguro. Esta vez. Sí, es la tuya. Es mala para mí. ¿Por qué? Porque ya no me quedan botones que sean buenos. Bien, mi turno. Ya sé que te voy a banear. Seguro clics izquierdos, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Ya no importa. Ya no importa. Ya no importa. Eso es. ¿Qué teclas te quedan? Tengo clics izquierdos. Z y X. Z y X. Ok, te quitaré la Z. Solo tengo mi X. Sí, y será por el resto del video. Eso es doloroso. Qué locura. Te quito clic izquierdo. Ok, se fue. ¿Listo? Ni siquiera puedo saltar y no puedo usar la variación. Oh, no. Espera, olvide que tenía eso. ¡Fallé! ¡Falleaste! Oye, oye. Pero tenía que quitarte los clics porque si te acercas... Sí, sí. Si me acerco es el fin. Tengo una idea. Solo podría hacerla una vez, pero tengo una idea. Cae... No, no, no. No, cae y presionó X. ¡Sí, funcionó! Está bien. Oye, te ves un poco... Un poco triste, Luke. No, 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 no. Es un lugar triste, Luke. Y un enemigo te persigue. ¿Por qué viene hacia mí? Dale, enemigo. Espera, olvida para eso. Sí, tienes clics. Sí. Uh-oh. No, fallé. Me cubro con la pared. No te puedes mover después de eso, por cierto. No, no, no. Luz, aplasta a masa en este... este formato. Qué locura. Debí haber usado mis clics antes. Estaba tratando de lanzarme primero con la jugada de caer con X. No puedo creer que vayamos 4 a 4. Nuestros bans han sido inmaculados. Los bans han sido muy buenos en este video. Este es uno de los rounds de PvP más malditos que he jugado. Todo se decide con... Espera. ¿De quién es este? ¿Es tuyo? Uh... Sí. Siento que debemos poner una regla. ¿Cuál regla? Porque solo me queda X. Es tu problema, la verdad. No, pero espero... Espero que no quede en que me baneas todos los ataques que tengo. Ah, no, no, no. Te banearé el clic izquierdo. Oh, gracias. Mi homie. Mi compa. Te salió magma, por cierto. Eso no me gusta para mí. ¿Ponemos la regla de sumo que si te sale se acaba? Sí. ¡Pero ganarás! Pues, podemos no ponerla si quieres. Si quieres que la regla no aplique en este video. No, no, no. Necesitamos que sea sumo de verdad. ¡Banear ese! ¡Qué molesto! Pues yo baneo tu clic izquierdo porque podría tomar la victoria gratis, pero quiero que sea interesante. Respeto eso. Nos vemos en medio. No. ¿Por qué? No me acercaré. Comencemos. Hay una fogata calientita. Ven conmigo a la fogata. Ok. Uh. Uh-oh. Ven aquí, Zen. Ven aquí. Ok. Clic izquierdo. Clic izquierdo. No lo tengo. Es broma. Oh, no. Oh, no. Adiós. ¡No! Y ganador de sumo. Espera, espera. Pero ahora el sumo sigue aquí. Oh, ok, ok. Suena justo. Allá voy. ¿Ves dónde estoy? Estoy hasta acá. Sí, sí, sí. Voy allá. Espera hasta que tu ataque cargue y yo no te dejaré. ¿Qué? ¿A qué le refieres? ¿Qué? No sé cómo sucedió. Oh, sobreviviste. Sobreviviste. Me di cuenta de algo. Si falló el ataque, yo pierdo. Bien, necesito jugar modo loco. Vamos. Vamos. Pues es una buena idea, pero tendrás que tirarte y jalarme tras de ti. Sí. Es muy loco de tu parte. A menos que haga esto. Adiós. No. 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 Sí. No. Espera. Aterrizamos aquí. Aún no es el suelo. ¿A dónde vas? Regrésame. Regrésame. ¿A dónde vas? Me quedaré en esta esquina. Es mi esquina ahora. No. Oh, Dios. Oh, ¿te lancé lo suficiente? Vamos. No es posible. Cancelaste el movimiento. Qué locura. Ok, debo jugar arriesgado. Ya perdiste mucha vida y yo aún la tengo llena. No. Sí. Así no. No. Adiós. Eso es pasto. Caíste. Ahora sí. Vaya que es pasto. GG. Eso es. Gané un sumo. Qué buen round final. Ni estoy enojado. La verdad, creo que este ha sido uno de mis videos favoritos.